4, 3, 2, 1, 80, en la cinta izquierda 1 más corta, y izquierda menos al fin frenando mucho, quedate abierto para sigo con la izquierda 1 y medio corta, 1 y medio corta, 20, derecha 1 y media menos, vamos, 1 y media menos la derecha, 1 y media menos, y izquierda 1 y medio corta, quedate para derecha rápida, la derecha que abajo es rápida, y izquierda menos ras, 20, y derecha 1 menos, 1 menos la derecha, 30, izquierda de 1, 20, 20, izquierda rápida, y 30 zigzag, zigzag izquierda derecha fondo, y 30 suba izquierda 1 y media menos, ras, con derecha 1 menos, muy junto, están muy juntas con derecha de 1 menos, 1 y media menos, 50 frenantes del sigo, izquierda 1 y medio corta, frenantes del sigo para izquierda, 1 y medio corta, 1 y medio es corta, 80 en el letrero izquierda 1 corta, y baja a fondo, 50 es de 1 corta, baja a fondo, y 50 izquierda rápida, izquierda rápida en el árbol, y sube a los 30, izquierda 1 menos menos, mantener, mantener de 1 menos menos, 10 izquierda, 1 menos menos, 1 menos menos, quedate para 5 derecha, 1 y medio redonda, angosta, 1 y medio redonda, 10 angosta, 20, izquierda de 1, es de 1 a la izquierda, 50, ojo adentro, derecha 1 menos, corta frenando, quedate para izquierda, 2 corta, quedate para izquierda, 2 corta, ojo acá, 30 derecha media, media la derecha y 10 derecha, 1 menos en la cinta, muy corta, 1 menos, y 10 derecha, 1 menos, ojo te saca acá, 50, 1 menos menos, 1 menos menos, corta la izquierda, 10, izquierda de menos, y derecha de menos, al fin, quedate para 20, izquierda 1 corta, al fin izquierda 1 corta, 50, abriste derecha 1, 1 muy corta, es de 1 muy corta, y 50 en el letrero, izquierda media corta, y ciego con suave derecha, y 50 derecha, 1 menos, 1 menos la derecha que viene, 20, ciego con, izquierda 1 y medio corta, y ojo, ciego con izquierda 2 menos, y ojo, ciego con izquierda 2 menos, 2 menos, y derecha 1 y medio, 2, 1 y medio acá, 30 derecha 1 corta, ojo adentro, y ciego frenando mucho, 20 derecha 1 menos menos, te saca tarde, 1 menos menos, te saca tarde, y derecha rápida, derecha rápida, 30 derecha 1 menos corta en ciego, 1 menos corta en ciego, y 30 izquierda 1 corta, 30 en el cerro, izquierda 1 menos menos, corta, ojo, 1 menos menos, y 50 izquierda 1 y medio, 1 y medio, sale derecha a fondo, sale derecha a fondo, y ciego por izquierda frenando mucho para derecha 1, el ciego es frenando mucho para derecha de 1, 30, sigo frenando mucho, 5 izquierda 1 y medio menos, frena mucho, ojo adentro, no te tires adentro, 30 izquierda rápida, 30 ciego, y derecha 1 y medio redonda, ciego y derecha 1 y medio redonda, y ciego, con izquierda derecha a fondo, izquierda derecha a fondo, y derecha rápida, 10 izquierda 1 y medio muy corta, desde 1 y medio muy corta, y sube por izquierda para 30, abajo izquierda 1 y medio corta, ojo adentro, 1 y medio es corta, ojo adentro, izquierda 1 y medio menos menos, apata lo que viene, apata 1 y medio menos menos, y derecha 1 frenando, topa y derecha 1 y medio en el cruce, topa, derecha 1 y medio en el cruce, 10 izquierda 1 menos menos, larga, 1 menos menos, larga, 30 derecha 1, ojo adentro, es larga y derecha de 1, ojo adentro acá, A los 30, derecha, 1,5 es corta 1,5 es corta 1,5 es corta Y 10, derecha, 1, menos, menos Y izquierda rápida Izquierda rápida Y sigo con suave derecha de 1 50 en la cinta, izquierda, 1,5 tarde Es tarde en la cinta, de 1,5 10, izquierda, 1, menos, menos, corta 1, menos, menos, corta Y 20, sigo izquierda, 1,5 1,5 acá, quedate, quedate Para 10, derecha, 1,5 redonda, sale fondo 1,5 redonda, sale fondo Ojo que no te bote 80 80, izquierda, 1, menos, menos, redonda 1, menos, menos, redonda Y 10, sigo con izquierda, 1,5 Corta, te saca A los 10, sigo con izquierda, 1,5 Corta, te saca, ojo que te saca 30, derecha, 1, menos, menos, quedate 1, menos, menos, quedate Para ciego con izquierda de 1,5, muy corta 1,5 muy corta y suave derecha de 1, menos 1, menos, 10, sigo con derecho 1,5 te saca, ojo te saca 20, derecha, 1,5 muy corta Es muy corta la de 1,5 Y 50, pata arriba Sube de 1, por derecha Para izquierda, 2, corta, ojo afuera De izquierda es 2, corta, ojo afuera No lo tires tanto, más recto así 20, sigo a fondo Por el medio Y 50, derecha, 1, menos, menos, quedate Para 20, izquierda, 1,5 es corta 1, menos, menos, quedate Para 20, izquierda, 1,5 es corta 1,5 es corta, 10 Derecha rápida, larga Quédate para izquierda, 1, corta en el ciego 1, de 1 corta en ciego Y 30, izquierda, rápida, larga 30, ciego con izquierda, 1, menos, menos Que baja Allá, ciego, 1, menos, menos Que baja 10, izquierda, 1,5 corta Ojo te saca 1,5, ojo te saca 20, derecha, 1,5 es tarde Y apata lo que viene Ciego de 2 Apata lo que viene Ciego de 2 Para 5, izquierda, 1,5 menos Ojo afuera 1,5 menos a la izquierda Ojo afuera, ojo afuera Quédate mejor 80, derecha, 1,5 tarde 1,5 tarde Es tarde, esperala Y 10, izquierda, media, menos Larga Media, menos, larga Al fin, ciego de 2 Para izquierda, 1,5 corta Muy corta es ras Muy corta es ras 10, derecha a fondo 20, derecha a fondo tarde Fondo tarde Y 30, izquierda, rápida Al fin, ciego a fondo Rápida, al fin, ciego a fondo Seguido hablando, eh Seguido hablando, 80 Ciego a fondo Ciego a fondo Y 50, izquierda de 1, menos A los 50, izquierda 1, menos 30 30, izquierda a fondo Rápida Y ciego a fondo Y ciego cortando Derecha, izquierda de media Apuntar al poste Derecha 1 Allá en el poste de abajo 1, la derecha Tranquila 150, ciego a fondo Menos por el medio Y 30, ciego frenando Para 10, derecha de 1 Muy corta Es de 1 Muy corta allá atrás 30, derecha a fondo Vamos, el mismo cambio Ahí sale Derecha a fondo Y 50, ciego a fondo Poco por derecha 50, izquierda de menos 50, izquierda de menos Para izquierda de 1 En cruce Para izquierda de 1 De izquierda de 1 Allá Vamos 1, no más 20 Ciego a izquierda 1 y medio 1 y medio acá Corta 20, izquierda 1 y medio Corta Es de 1 y medio Corta la izquierda Y 30, izquierda 1 y medio Ras 1 y medio Ras 30 Ciego a izquierda 1 menos Al fin se cierra en el ciego Ojo Es de 1 menos Al fin se cierra en el ciego 20, izquierda Media menos Frenando Quedate para 10 Derecha 1 y medio Media menos Frenando Para 10, derecha 1 y medio 1 y medio 80 Ciego con izquierda 1 menos Menos Corta Te saca 30 Abriste izquierda 1 y medio Muy corta 1 menos Menos Y 30 Izquierda 1 y medio 1 y medio Muy corta 80 Derecha 1 y medio Redonda 1 y medio Redonda Atento el frenaje Puede estar húmedo 80 Ciego Con izquierda 1 y medio Ras Muy corta Te saca Ciego con izquierda 1 y medio Ras Muy corta Te saca Atento 50 Ciego frenando Para 5 Derecha 1 corta Sale fondo A los 5 Derecha De 1 Corta Sale fondo 50 Abriste derecha Fondo Corta Abriste para derecha Fondo Corta Y 20 Sigo a fondo Y 80 A los 80 Sigo frenando Por derecha Para 5 Izquierda 1 y medio Corta Frenando Para 5 Izquierda De 1 y medio Corta Con derecha Rápida Con derecha Rápida 30 Derecha De 1 y medio A los 30 Derecha De 1 y medio Y 10 Izquierda Fondo Menos Corta 30 Izquierda Rápida Para izquierda Menos Larga Esta es rápida Para izquierda Menos Es larga Y 30 Izquierda 1 menos Menos Muy corta Raz 1 menos Menos Muy corta Raz Derecha 1 larga Al fin Se cierra Con izquierda Media Corta Raz Es larga Al fin Izquierda Media Corta Raz 80 Izquierda Izquierda 1 menos Corta Raz Tarde 1 menos Corta Raz Tarde 10 Derecha Media A los 10 Derecha Media 100 Abajo Suave Derecha Fondo Suave Derecha Fondo Para 20 Izquierda Rápida Raz Y el ciego Es de 1 Menos Salta Y 30 Sube Izquierda 1 te saca 1 te saca Acá 50 Ciego De media Corta Raz Media Corta Raz El ciego Izquierda Media Corta Raz Y 30 Ciego Frenando Para 30 Izquierda 1 menos Larga Tarde A los 30 Izquierda 1 menos Es larga Bancala 30 Izquierda 1 menos Corta Quedate Para derecha 1 y medio Es de 1 Menos Corta Quedate Para derecha 1 y medio Izquierda 1 y medio Corta Raz 1 y medio Corta Raz Y derecha Fondo 80 Derecha 1 menos Menos Larga Tarde 1 menos Menos Larga Tarde 20 Es larga Y es tarde Ciego A fondo Por izquierda Y 30 Baja Derecha 1 menos Corta Te saca Derecha 1 menos Corta Te saca Con Izquierda Menos Larga Es larga De menos 20 Ciego De 1 Derecha 1 menos Frenando Tarde Quedate Para 20 Izquierda 2 Quedate Por el hijo No lo tires Tanto 20 Derecha 1 y medio Tarde Bien Derecha 1 y medio Tarde La derecha Es tarde Bajala Y derecha Rápida Derecha Rápida 30 Izquierda 1 y medio Muy tarde Muy tarde Ojo afuera Es muy tarde Ojo afuera Con derecha Fondo Sale 30 Ciego Izquierda 1 y medio Larga Al fin Se cierra Poco 1 y medio Es larga Es larga Bajalo Al fin Se cierra Poco Y derecha De menos Al fin Se cierra Poco Derecha Menos Izquierda Menos Quedate Derecha 1 menos La derecha Que viene Es 1 menos Y ciego Con izquierda Menos Para 30 Derecha 1 y medio Te saca 1 y medio Te saca La derecha Es prolija Es prolija 50 Derecha 1 Bien Es de 1 Y izquierda De media Quedate Para 30 Derecha 1 Menos Menos Larga Te saca En ciego Derecha 1 Menos Menos Larga Te saca En el ciego Atento Que te sacan En el ciego 1 y medio Corta Amplia 30 Sale ahora Derecha 1 menos Menos 20 Izquierda 1 menos Corta Quedate Para 10 Derecha Fondo 80 Izquierda 1 y medio Tarde Vamos que sale 1 y medio Tarde Allá arriba Y ciego A fondo Es de 1 y medio Es tarde Y ciego A fondo 30 Ciego Izquierda Media Media Ciego Con izquierda Media Y 50 Ciego Con suave Derecha De media Y 50 Sigo Con izquierda 1 y medio Muy corta Ras 1 y medio Muy corta Es ras 50 Abrite por derecha Para 30 Izquierda 1 y medio Corta Muy tarde 30 Izquierda 1 y medio Corta Es muy tarde Y derecha 1 y medio Tarde Y derecha 1 y medio Tarde 1 y medio Tarde Es tarde Espera La izquierda Fondo 80 Fondo acá 80 Derecha 1 menos Te saca 1 menos Te saca 80 Y en la cinta Derecha 1 y medio Menos Te saca 1 y medio Menos Atento Con izquierda 1 Con izquierda 1 Izquierda 1 menos Menos 1 menos Menos A la izquierda Que viene Muy ras Para derecha Para derecha Fondo 50 Ciego Con izquierda Media Más Muy ras 150 Ciego Con suave Izquierda De menos Y 20 Izquierda Rápida 10 Ciego De media Para derecha Rápida Esta es rápida Y ciego De media Derecha Es rápida 30 Derecha De 1 A los 31 Acá Al fin Ciego Recto Y 20 Izquierda 1 menos 1 menos Ciego Recto Y 20 Izquierda De 1 Menos Y derecha Fondo Y derecha Fondo 80 En la cinta Derecha 1 y medio Es angosta Corta Y tarde 1 y medio Es angosta Corta Y tarde Esperala 80 Izquierda 1 y media Menos Ojo Que es de 2 Ojo afuera Top